¿Qué tipo de novedades tiene hoy para comunicar a la comunidad de San Roqueña? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque en el día de hoy vinieron agentes del personal del Ministerio de Salud Pública a fin de realizar acciones y un trabajo en la mañana de hoy para lo que se hace va a ser la entrega del certificado de discapacidad a las personas que lo necesiten de acá de la localidad de San Roque lo que hacen en esta primera entrevista, digamos, en la primera instancia es tratar de hablar con los pacientes o con los familiares de los pacientes a fin de recabar toda la historia clínica, los estudios del paciente en cuestión a fin de que en la próxima visita que va a ser dentro de dos semanas aproximadamente ya entregar el certificado de discapacidad acá en el hospital de San Roque o sea, se realiza acá, se lo imprime acá por supuesto que esto es muy importante porque que el Ministerio de Salud Pública visite en terreno a los pacientes porque es muy difícil que esta persona por ahí puedan o los familiares puedan ir a corriente a realizar ese trámite ¿el traslado en qué sería de los pacientes? no, con el certificado de discapacidad uno de los beneficios que se tiene es el de poder trasladarse al paciente y a un acompañante a realizar sus estudios médicos su interconsulta con el especialista a centros de mayor complejidad que hay en otras localidades y antes se utilizaba para este fin y ahora se adicionó también para la parte social o recreativa o sea que también pueden viajar a otros lugares con estos fines no solamente la parte de esa oportunidad también estos agentes están realizando entrega al hospital de silla de ruedas, de muletas, de bastones también tenemos los bastones para ciegos para que puedan ser utilizados por los pacientes de acá de la localidad esto se entrega en carácter gratuito en forma de comodato a fin de que una vez terminado su uso puedan ser devueltos y ser utilizados devueltos por otros pacientes Doctora Marilla, muchísimas gracias por la nota Muchísimas gracias y a disposición cuando lo requiera